porque es muy altos antes de caer me prefiero estar levantar yo para dejar pasar ¿podés? ¿acá tiene lugar chicos? ¿está pensado todo? esto nunca se vio en la televisión a ver, a ver, a ver y descalza, mientese doctora, si vemos bien si, claro mirá, muy bien esa muy bien chico que bárbaro, muy bien ya sé goles y si